Hola, hoy les traigo la receta de cómo yo hago el caramel macchiato en casa, esto es a mi manera así que lo primero que necesitamos es una taza, obviamente, también agua, el agua está hirviendo ahora mismo y mientras hierve el agua, porque vamos a utilizar el Nescafe instantáneo, o sea, necesitamos agua y mientras hierve el agua, como dije, voy a poner el creamer, un tanto así yo le pongo esta cantidad, más o menos, todo es al gusto y estoy utilizando este caramel macchiato, esto es lo que le va a dar ese saborcito a caramelo ok, entonces ahora le voy a poner el agua hirviendo, este que no se caiga si prefieren el efecto con la espuma y eso, lo que pueden hacer es poner a calentar agua poner a calentar leche caliente y batirlo, ok, pero este es mi caso y también vamos a necesitar Nescafe clásico, este es café instantáneo voy a poner, no mucho, esto es al gusto, como ustedes lo prefieran yo no le pongo azúcar, pero obviamente que ustedes pueden yo no le pongo azúcar al mío, porque el caramel macchiato ya está dulce también necesitamos salsa de caramelo o caramel syrup este es de Hershey's, pero ustedes pueden utilizar cualquier marca, no importa y crema batida, yo lo conozco como whipped cream pero es esto, este es de Fast Free y esto es lo que utilizo entonces aquí está el café, como un café regular por último le ponemos el Hershey's, que es la salsa de caramelo o caramel syrup y oliva si estás a dieta, este no te lo recomiendo y listo y queda así, que ricura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!